Me miras y no me hablas, no sé ya lo que pensar No ves que llegó el momento y tengo prisa hoy para amar No fingas que no te gustó, ni quieras disimular No pongas cara de susto, siente mi cuerpo y te hará temblar Mírame, siénteme, bésame y ámame 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 Cuando te decidas, aquí estaré No pierdas ya más el tiempo, olvida tu timidez Que todo lo que te ofrezco te lo daré más de una vez Mis besos serán distintos a los que nadie te dio Y cuando tú estés conmigo no existirá otra como yo Mírame, siénteme, bésame y ámame 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 Cuando tú decidas, aquí estaré Mírame, siénteme, bésame y ámame Mírame, siénteme, bésame y ámame Me miras y no me hablas No sé ya lo que pensar No ves que llegó el momento Y tengo prisa hoy para amar No fingas que no te gusto Ni quieras disimular No pongas cara de susto Siente mi cuerpo y te hará temblar Mírame, siénteme, bésame y ámame 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 Cuando te decidas, aquí estaré No pierdas ya más el tiempo, olvida tu timidez Que todo lo que te ofrezco Que todo lo que te ofrezco te lo daré más de una vez Mis besos serán distintos A los que nadie te dio Y cuando tú estés conmigo No existirá otra como yo Mírame, siénteme, bésame y ámame Mírame, siénteme, bésame y amame